Voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 eso, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a gozar, A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena? Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si así es la vida? Hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena? Se olvida ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena? Se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, sentir bailar y gozar que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Sigue siempre bailando y no mire pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, anda y gozar que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Sigue siempre bailando y no mire pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Sigue siempre bailando y no mire pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!